Imagínate que alguno de tus seres queridos con avanzada edad o algún amigo a quien conozcas tenga que ser internado en un psiquiátrico en el cual se supone deben de cuidar las personas ingresadas e intentar curarlas, pero te das cuenta que no es así y que incluso hay maltrato. Tú siendo una reportera o reportero decides aceptar el riesgo de internarte con el fin de sacar información, pues desde lo que hablaremos en este video de la periodista Elizabeth Jane o mejor conocida como su seudónimo periodístico, Nellie Plee, y esta es su historia. Ella nace el 5 de mayo de 1864 y para el año de 1887, Blay empezó a trabajar para el reconocido en medio de New York World, el cual era una propiedad de Joseph Pulitzer. Cuando cumplió los 23 de edad, el periódico le dio su primer trabajo, el cual era investigar sobre un ácido psiquiátrico en el que era solo para mujeres. Este lugar estaba ubicado en Blackwell donde existía el rumor que los pacientes recibían un maltrato grave por parte del personal. Para poder infiltrarse en dicha institución, Elizabeth se hizo pasar por el nombre de Nellie Brown y se hospedó en un boarding house, las cuales son casas familiares donde las personas pueden quedarse a vivir por un corto tiempo. Pero eso no fue así de simple. Ella empezó a actuar como si tuviera un trastorno mental, con la finalidad de que fuera más realista todo lo que estaba pasando. Empezaba a despertarse en la noche, a gritar y ofender. Los encargados de la casa empezaron a preocuparse. Cuando le preguntaban sobre lo que había pasado en la mañana, ella respondía que no recordaba nada, que debieron ser alucinaciones o mentiras de los propios dueños. Así estuvo por un tiempo y logró engañar a las personas de su estado mental. Llegó un momento en que los médicos la fueron a visitar y la revisaron, y absolutamente todos concluyeron que estaba demente. Por último, fue llevada al hospital Bellyview donde se le terminó de diagnosticar algún tipo de trastorno mental, por lo que tenía que ser internada en el asilo de la isla de Blackwell. Si se preguntan por qué este manicomio estaba construido en una isla, simple, era para mantener a las mujeres alejadas de la sociedad, incapaces de socializar. Sin embargo, a pesar de la lejanía, los rumores llegaban a las personas del maltrato que las mujeres recibían ahí. Con tan solo 23, Nelly ya estaba internada en el manicomio. Fue ahí donde pudo experimentar y ser testigo de los maltratos por los que pasaban las mujeres internadas en la institución. Pudo observar que las pacientes eran amarradas en las habitaciones, las insultaban e incluso las golpeaban. También menciona que las internas debían estar sentadas en una silla dura, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde no debían hablar ni moverse, solamente entretenerse con una lectura. Si no cumplían esa norma, eran castigadas físicamente. De la comida, ni se diga, no estaba en las condiciones óptimas para ser ingerida. Los alimentos se encontraban malos al momento de servirlos y eran consumidos solo por aquellas mujeres que morían de hambre. Esto provocó que por la mala despensa hubiera una plaga de ratas merodeando la cocina y la comida. Era un lugar bastante frío y sin embargo la ropa que se les daba no era la indicada ya que no las protegía, además de estar completamente sucia. Incluso cuando alguna paciente se encontraba muriendo de frío, los enfermeros lo que hacían, si es que se les puede llamar así, desarrojaban una cubeta con agua llena de cubos de hielo. A los pocos días de su estadía, en tan maravilloso lugar, Nelly logró demostrar que no sufría de ningún tipo de trastorno mental. Sin embargo, la institución al darse cuenta de esto, no le dieron el alta para salir de ese lugar, a lo que llevó que el periódico mandara a uno de sus mejores abogados, logrando salir de ese espeluznante lugar. Mientras que ella con tan solo 10 días de estar internada y ver todas las atrocidades de ese lugar, hay que recordar que había personas que llevaban quién sabe cuánto tiempo ahí. Por obvias razones, Bly denunció todas las condiciones de los pacientes. Pudo incluso asegurar que la mujer más cuerda del mundo, con tan solo estar dos meses, terminaría completamente demente. Las denuncias de la periodista sobre la institución provocaron grandes controversias, haciendo que el caso fuese llevado a los tribunales. Se logró que los dueños despidieron a todo el personal y destinaran un millón de dólares para mejorar las condiciones de vida de las internas. Cabe recalcar que en aquel entonces, la sociedad estaba acostumbrada a que las mujeres se mantuvieran calladas sin importar lo que vieran. Fue por esto que fue reconocida en el mundo del periodismo, ya que nadie se imaginó que sería una mujer periodista la que pondría fin a uno de los casos más atroces que pudo existir. Y espero que esta historia les haya gustado. No olviden seguirme en mis redes sociales que se encuentran en la caja de descripción. Yo fui su tío Shoki y nos escuchamos en el siguiente video.